Su disciplina y altas calificaciones le otorgaron una beca para continuar sus estudios de maestría en Alemania, donde aportó sus conocimientos en materia espacial. En donde pude aprender, pude estudiar lo que es una maestría en aplicaciones de ingeniería espacial, orientada a aplicaciones terrestres, con una su especialidad en sistemas de navegación, setelitales y teledetección. En ese entonces hicimos una investigación enfocada para desarrollar un sistema de navegación para buques de alto calado en canales angostos, utilizando sistemas de navegación satelitales con sistemas de navegación inerciales. Y en ese entonces, en 2012, no había tantas facilidades de usar algoritmos de inteligencia artificial. Diseñamos unas redes neuronales artificiales, que llamamos chipsets, e hicimos la integración de estos dos tipos de mediciones y logramos una precisión de 0.0 miligrados de precisión. Una vez llegó a Panamá con la idea de continuar la línea de sus estudios, no fue sencillo. Estuvimos buscando trabajo por un buen tiempo. Te puedo decir que los primeros 13 meses de estar aplicando a muchas posiciones en la industria privada, ya digo, del Estado, buscando serían oportunidades en ese entonces, no se daban. Tuve un breakthrough cuando una universidad privada me acepta para dictar clases y después de todo este esfuerzo de aprender a hablar un cuarto idioma, hacer todo el máster, venir más graduado con un termómetro de Europa, mi primer cheque fue 125 dólares. Sin embargo, no se rindió y creó una empresa de consultoría que lo ayudó a catapultarse en el mercado laboral. Había una pequeña empresa de consultoría con unos mejores amigos y la llevamos a Punto Equilibrio. Empezamos a avanzar y entonces me llamaron para servir a una entidad del Estado. Empezando primero como asesor en tecnología y de ahí como subdirector nacional de innovación. Fui convocado para hacer un estudio estratégico para la Autoridad de Aeronómica Civil por parte de la UASI, la Organización de Aeronómica Civil Internacional. Ese estudio fue entregado y posteriormente tuve la oportunidad de insertarme en el sector privado para implementar lo que son los sistemas, diversos sistemas que han sido implementados para la terminal 2 de Aeropuerto de Tucumán. Obtuvo resultados favorables en donde aplica las ciencias y la tecnología. Tuvimos la oportunidad de ver un par de iniciativas. Una de ellas, que estoy muy feliz de haber trabajado, de haberme visto involucrado, fue la iniciativa para hacer el Centro de Desastres Regionales de Copérnico, aquí en Panamá. Es un proyecto que todavía está avanzando, un proyecto que va a buen paso, que está haciendo una cooperación internacional entre Panamá y la Unión Europea para aplicar datos de esta red de satélites. Y otro fue una colaboración que hicimos, que todavía está andando también, con la Universidad Tecnológica de Panamá, la CENACYT y la Agencia Espacial Italiana, que es para la colocación del primer nanosatélite en órbita. De que había una propuesta para que liderara este Centro de Innovación, Investigación y Tecnología Hidroambiental que está enfocada para hacer estudios de sostenibilidad dentro de la cuenca geográfica del Canal de Panamá y otras cuencas.